¡Chimetes! Regresemos a nuestras investigaciones históricas. Esta vez hablaremos de un héroe muy importante de la historia de la independencia de México. El cura Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chimetes! Gael, les voy a contar la historia de la independencia de México. Comienza en 1810, cuando el país de México era conocido como la Nueva España. Y la gente que vivía en el pueblo eran víctimas de la pobreza y la esclavitud de los españoles que gobernaban el país. Hasta que gracias a que el cura Miguel Hidalgo logró reunir al pueblo y levantarse en armas para terminar con las injusticias de las autoridades españolas. ¡Chimetes! ¿Pero quién es Miguel Hidalgo y Costilla? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga nació en Guanajuato el 8 de mayo de 1753. Perteneciente a una acomodada familia criolla. Era el segundo de los cuatro hijos de don Cristóbal Hidalgo y Costilla. Y de doña Ana María Gallaga Mandarte. En 1773, se graduó como bachiller en filosofía y teología. Fue un sacerdote culto. Hablaba seis lenguas. Español, francés, italiano, tarasco, otomí y náhuatl. En 1803, Miguel Hidalgo a sus 50 años de edad, con la muerte de su hermano Joaquín, lo sustituyó como cura de la población de Dolores. Fue ahí donde emprendió tareas de gran reformador. ¡Chimetes! Lo más importante en la vida de Miguel Hidalgo fue el grito de Dolores. Desde 1808, con la invasión de España por las tropas napoleónicas, en Querétaro, el corregidor Miguel Domínguez se reunía con varias personas que conspiraban contra la autoridad virreinal del pueblo y las formas de gobierno de las colonias. Participaban intelectuales criollos importantes, entre los que se contaban el propio corregidor y su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama. A principio de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo llegó a Querétaro invitado por Allende para participar en las reuniones. El objetivo de los conspiradores de Querétaro era derrocar al recién nombrado virrey español, Francisco Javier Venegas, y reunir un congreso para gobernar el virreinato de Nueva España en nombre del rey Fernando VII. Los conspiradores rebeldes, a los que les llamaban los insurgentes, planeaban levantarse en armas contra el virreinato, el primero de octubre de 1810, pero fueron descubiertos. Hidalgo y algunos otros insurgentes lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa Ortiz de Domínguez. Se trasladaron al pueblo de Dolores. Gael, aquí empieza lo más importante del inicio de la independencia de México. La noche del 15 de septiembre de 1810, que fue descubierta la conspiración de Querétaro, provocó que se adelantara el movimiento contra la lucha. Y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo convocó una misa tocando las campanas de la parroquia, a la que asistió mucha gente. Y en ella hizo un llamamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales. Tal proclama es conocida como el Grito de Dolores. En el santuario de Atotonilco, lograron juntar a miles de personas. Hidalgo levantó en alto, como símbolo de su ejército, un estandarte con la imagen de la Santa Madre Guadalupe, patrona de México. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América! ¡Y muera el mal gobierno! Después, en San Miguel el Grande, se les unió el regimiento que comandaba Ignacio Allende. Y lograron juntar 40.000 hombres. Y poco a poco los insurgentes continuaron su avance a los poblados. Y cada vez se sumaban más personas a la lucha por la independencia. ¡Chivetes! Si quieren saber más de lo que ocurrió, no dejen de ver el siguiente capítulo. De Miguel Hidalgo y la Independencia de México. ¡Chivetes! 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 Gracias por ver el video